Cuentan que en la pequeña ciudad ucraniana de Obrush existe un espectro que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene... El penitente de Obrush Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Obrush, es una de esas leyendas tan jóvenes, la cual surgió a finales de los 90, que recién acaban de superar el ámbito del rumor urbano. Cuentan en Obrush que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches donde la soledad ha impregnado a los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud, pese a su monstruoso aspecto, cara aplanada, boca anormalmente largada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminando en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto, han relatado que caminaba y camina alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes, pues tenía una voz carrasposa, grave, pero sobre todo, empeñada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar, incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo, es que jamás ha sido visto antes de la una de la madrugada, y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además, se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercársele, han contado que el espectro, salía de su abstracción, que se volteaba, rojía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con un gesto agonizante, y después de que sus ojos se volvieran completamente negros, su cuerpo traslúcido se llenaba de fuego, y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Su oscuro origen. Nada cierto se sabe sobre cómo empezó todo, no obstante, no más de cinco años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones, para que una versión sobre su origen se hiciera conocida, y terminase siendo aceptada como real. En 1986, se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernobyl, fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernobyl se convirtieron en ciudades fantasmas, 172 pueblos fueron desalojados y unas 90 mil personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania. Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación. Área en la cual ciertas localidades, tales como Obruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Inmediatamente después de la tragedia de Chernobyl, unas cuantas familias emigraron a Obruch en busca de una nueva vida, no obstante, cuentan que a inicios de los 90, una viuda madre de cinco hijos, llegó tras haber sido expulsada de Pripyat, una ciudad fantasma que fue declarada parte de la zona de exclusión que el gobierno soviético, en ese entonces Ucrania, debemos recordar era parte de la URSS, decretó tras el desastre nuclear. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran. Lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Obruch, la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo dos detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle el menor de los cinco hijos, únicamente se vio a los otros cuatro. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada, todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, los odio. Era lo único que todos recuerdan escuchar, parte de unos cuantos chillidos de angustia. Las detonaciones de un escopeta y los estoy ardiendo. Previos a la escena del joven envuelto en llamas, que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los cuatro hermanos del joven, que al parecer, se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el por qué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente, mi cuerpo se quema, todo es tu culpa, todo es tu culpa por quedarnos en prividad, vieja estúpida. No obstante, la policía le restó importancia creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último, que se supo fue que según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea, ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. En suma, la versión sobre el origen del espectro, dice que él era el mismo joven que sufrió combustión espontánea ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por alteraciones genéticas que solo él, y no sus hermanos, desarrolló mientras vivió en Pripyat a espaldas del gobierno soviético. Que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo. Que mató al resto de la familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio. Y finalmente, que penaba cerca de iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba el perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficientemente satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Unos dicen que está pagando el purgatorio en la tierra, y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otros, menos fantasiosos, plantean que simplemente vestía de negro antes de quemarse. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web en ucraniano. Gracias. Gracias. Gracias.